Hablo con Dios, le pido perdón en mi relación También yo quiero llegar al cielo Soy de un callejón y la presión en el calentón Me volvió el corazón frío como el hielo Dios me libre de los que me tienen celos Cada risa hay de lágrimas, esta vida es un pañuelo Ángela y demonio por mí tienen un dueño En la calle soy amado como el señor de los cielos Es que la gente nunca apuesta, que tú te pares del suelo Todavía tú lográndolo, ellos no quieren creerlo No quieren aceptarlo, en mi muñeca tengo hielo Déjala que pasen todas, que después se van en celos En la cuenta no había un cero, la nevera todo hacía No se perdió el norte, yo sabía lo que venía Pasando pila de trote, pero no me detenía Era yo y mi night rock y contra todo el que no confiaba Me dijo alguien señalaba, la vuelta mía estaba clara Yo tenía que hacer mi deli, enfocarme en mi proyecto y más nada Estoy despierto en la mañana, porque amanecí joseando Ando atrás del resultado, no ando que me estoy buscando La gente ni se imagina atrás de lo que yo ando Estoy haciendo cosas malas y buenas, pero estoy cambiando Tratando conmigo mismo, me estoy educando Sé que vienen cosas grandes pronto Estoy preparado por Dios, le pido perdón en mi relación También yo quiero llegar al cielo Soy de un callejón y la presión en el calentón Me volvió el corazón frío como el hielo Dios me libre de los que me tienen celos Cada risa hay de lágrimas, esta vida es un pañuelo Ángeles y demonios, por mí tienen un dueño En la calle soy amado como el señor de los cielos Muchos me quieren muerto como la historia de Pac Empecé como Biggie en el barrio vendiendo crack Invadimos una casa pa' poder vivir del trap Haciendo los cuadros de la bolsa y de la tapa Ahora estamos en la papa Pusimos el barrio en el mapa Tu muerte por guapa, te mueres por zapa Miraco es Romeo, los pone a bailar pa' chata Parle tiro en ñapa, se cae el que trata Jórense los cargas con ti si los retrata Llegamos con palo y tú eres la piñata Hablo con Dios, le pido perdón en mi relación También yo quiero llegar al cielo Soy de un callejón y la presión en el calentón Me volvió el corazón frío como el hielo Dios me libre de los que me tienen celos Cada risa hay de lágrimas, esta vida es un pañuelo Ángeles y demonios, por mí tienen un duelo En la calle soy amado como el señor de los cielos Río, arriba No sabes tú, la cara, iluminada, el dueño del movimiento Soy de un callejón y la presión en el calentón Me volvió el corazón frío como el hielo Ñuelo 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 Gracias por ver el video